Quiero nutriología, wey Ah, no Soy nutriólogo, wey Ah, eres nutriólogo? Neta, wey No quieres ver mi nutrió para que me la damos Vestable público Lucharán Dos de tres caídas Sin límite da tiempo ¿Cómo? ¿Varo, no? No, pero es como... Bueno, a mí me dijeron que tenía mucho... A mí me dijeron que tenía un chingo de rendimiento Bueno, déjate, platico ¿Vas a platicarme tú o qué pedo, wey? Ok, está bien, está bien A ver, wey Comida de dromedario, wey Fíjate que estamos muy bien Hemos desarrollado una comida en Tlaxcala, wey Ahí está la cosa, wey Negociazo, wey Tierras áridas, wey Para camello Camello, wey Camello Es como un Herbalife para camello Bueno, no es para camellos, wey O sea, es que la comida... Es que es una... Lo entiende mal la banda, wey Tengo un sitio bien verga ahí, wey Para que pinche trabajes chingón, wey O sea Te estoy ayudando, wey La neta A Chile, wey A Chile Entonces Ahí, wey Yo doy clase de lucha Obviamente de lucha, wey ¿No? Que es lo que pinches yo se hace Pero Pues también acá, wey Tiro nutología, wey Fíjate que este pedo Es este... Sí es para camellos, wey Pero se lo... Lo puedes dar a tu perrito, wey A tu gato Te lo comes tú también Proteína, compa Proteína Bueno Entonces El pedo es así Donde sea árido Porque pues ahí Hace falta comida Y proteína, wey Es como mi rutina dinámica Que estaba haciendo hace rato Tú la viste, wey No mames Estoy muy cabrón Pero bueno Eso es otro tema Soy nitrólogo, wey Ah, es nitrólogo Neta, wey ¿No quieres ver mi nutrió Para que me lo diagnostiques, wey? Chale, wey La verdad, wey Eso sí no soy nitrólogo Pero... Pero sí, wey Yo te puedo decir Cómo pinche hacerle, wey Para que te dejes de meter resistol Tú traes resistol Ah, cabrón Se me cayó la mera verga La mera verdura Ay, no mames, wey Pinche putiza Que me he metido ahorita, wey Ay, la verga, wey Yo creo que voy a pinche Descansar los ojos Un ratito, cabrón Porque, no mames Si es mucha putiza, wey Ay, wey Acá, levesón, wey Oye, pinches Pinches descansar poquito, wey Ah, no mames ¿Sabes qué, wey? Pinche toallita Que me sirva de algo, cabrón Acá, wey Ay, qué chingón, wey Ah, huevo, wey Voy a descansar los ojos Un ratito, wey Así, levesón, wey No, no Yo soy natural ¿Qué haces, pendejo, wey? Yo puro Pura proteína natural Oye, wey Aquí hay dos, tres pinches mamados De resistol, sí o no No tengas miedo, pendejo Yo aquí estoy Ay, cabrón Resistor Yo aquí estoy, wey Yo te hago un paro, wey ¿Qué pedo? Pues sí se están metiendo Suspendejo resistol, wey Parece, parece, sí Alguno, alguno Comida de dromedario, compa ¿Ya vas a entrar o qué pedo? Pues, eh Tendría que ver más de Más del negocio La inversión No, hay pedo Por la inversión, wey Con que tengas Cien mil baros, wey En corto Yo te meto al negocio, compa Negociazo, wey Negociazo, wey A la verga, wey Fíjate que Fíjate que Nosotros íbamos muy bien, wey Pero el pinche Peña Nieto Nos puso un impuesto Bien culero Para los camellos, wey ¿Para la comida de camellos? Para el... Sí, wey Sí, wey Bueno, como te iba diciendo, no me interrumpas, pendejo Mi mamá, güey Entonces mi mamá me enseñó el gusto por la chamba y chingarle Entonces yo lucho desde chiquito Este, sí, güey Y ya, güey Entonces, bueno, y luego la verdad es que Este, qué bueno que me preguntas, güey Pero la verdad es que, pues, mi jefe se fue La clásica, güey, se fue por unos pinches cigarros Y el compa nunca volvió, güey Ah, claro, claro Este, pero ¿O en las películas? Pues sí, güey Sí, 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 sí me duele, güey No seas culero, no preguntes eso, pinche culero, güey Mames, cabrón, qué pedo, güey Mames, pinche Ay, güey Pinche poner aquí el suelo y te, güey Por si me llaman, güey, acá, güey Echame una jeta, güey, el son, güey Ah, la verdad, güey Y este, ay, pero que se hable el dolor, güey Este, perdón, güey Me trajo la morrita, güey Pero bueno, entonces, el pedo es este, güey Este, ay Qué güera es de esa, güey Oye, cocas, camellos Ah, perdón, güey, este Entonces, este Pues sí, güey ¿Vas a entrarle o no, güey? ¿Qué pedo? Éntrale, güey Buen negocio, güey Lo pienso, lo pienso Mira, no, güey, nunca he visto un camello En la Ciudad de México No mames, güey Tlaxcala, pendejo Bueno, y tú, ¿de dónde eres? ¿Qué pedo? ¿Por qué no me cuentas nada de tu vida, pendejo? Pues yo ¿No te caigo bien o qué, güey? No, pues sí, sí, sí Pero nada más No había tenido la oportunidad Pinche placer, ¿no? Sí, el placer Sí, güey, sí ¿Por qué te pincho ríes de todo, güey? Pues... ¿Qué pedo? Estás mal de la cabeza, güey Sí, yo creo que tanto resistol Tanto resistol, güey Te estoy diciendo, güey ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Están más bajos, güey Ya, están Entonces, pasas en mi cel Ay, la verdad No me quedé ese ton, güey Tantito, güey No mames, está cabrón No le su... Yo sé, hay como 10 minutos Ya que se acabó pierna Che putiza que me he metido hoy, güey Me cansé, cabrón Tú no has hecho nada, compa Güey Güey, estás pinche de tomar... No mames, esto te va a matar, güey ¿Qué es esto, güey? Monter Este pinche de diablo, güey No mames, ya te dije, güey Cheve, güey Es más que un poquito cheve, güey Porque estoy cansado, güey Y la proteína, güey Acá entre no... No te la pinches Con todo respeto No es así No te la agites, güey No, 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 no ¿Sabes cuál está bien chida, güey? La coca Pero eso no es malo para... No, güey, no mames, güey. Si se meten resistol a estos pendejos por el culo que tú no te metas con la nariz, párselo el pedo, güey. No mames, vas a pinche, vas a levantar la prensa completa, güey. ¿En serio? Sí, güey, ah, güey. No he ido ni a Tlaxcala, pero... Yo tampoco conozco Tlaxcala, la verdad, pero sí sé que hay camillos, güey. Pero te repito, güey, que no solamente es para caerlo. No entiende mal la banda, güey. Se lo das huiscas para de humedario, güey. Estamos hablando con unos ingenieros del poli, güey. Lo vamos a hacer en huiscas, güey. Se lo das al gato, se lo das al perro. Más barato que las huiscas, güey. Pinche gato, crece mamalón, güey. ¿Cuántos están padres, eh? Ah, sí, no te dije, güey. Pero pues estos son acá. Están acá de yoga, compa. Sí, güey, esas no sirven, güey. Sí, güey. Es el pinche agarra es más chido, güey. Ah, no, está bueno. Es que yo también soy máculo de yoga. No, pues. Yo la verdad, hubo mucho tiempo, gracias por todo que te interrumpa, güey. Hubo mucho tiempo en el que yo sí estuve metiéndome. La verdad es que sí, he sido adicto, güey. ¿Para qué te miento, güey? Sí, sí, sí. ¿Qué te estaba diciendo? ¿Qué? ¿De tu papá? De mi jefa, ¿no? Pues sí, de tu papá. No, mames. ¿Por qué pinche preguntas de mi papá, pendejo? Ya te dije que no tengo papá, güey. No, mames. Y si pinche metes el dedo en la llaga, güey. Sí, sí, perdón. Mi. Qué culero, güey. Se me fue, se me fue. Pinche, pinche culerito, güey. ¿Qué te estoy diciendo, güey? ¿De tu mamá? Sí. Ahorita no puedo porque, fíjate, tengo una micropolarización en la rodilla, compa. Entonces, pues no puedo, güey. Me lastimé, güey. Y ahorita no, güey. Pero yo podía poner mi pierna así, acá, acá. No, mamá, mamá, güey. Sí, mamá. Yo estoy muy mamá, güey, la verdad, güey. Muy flexible. Soy muy flexible con la gente, pendeja. No, mamá, ¿qué quieres con mi mamá, pendejo? Pinche, mi mamá es una señora decente, güey. No, de la coca. ¿Qué quieres coca, güey? ¿Tienes coca? ¿Tienes? ¿Tienes? No, no, no. Tú me estabas diciendo que... Tú me estabas vendiendo ahorita, ¿no? No, no, no. No, mamá, ¿de qué te estaba diciendo? Es más, güey. Estamos pensando que las pinches... Whiskas, güey. Las puedes poner a tu licuadito, güey. Como proteína pa' el Jimmy, güey. Chingate esa, compa. ¿Cómo ves, güey? Pues está bien. ¿Vas a entrarle o no, güey? Tengo que pensarlo bastante. No, mames, ¿qué piensas, güey? Ya, ¿vas a entrarle o no, güey? ¡Éntrale, güey! ¡Negociazo, güey! Al igual entro primero con dos mil pesitos. Ah, no, mamá, métalo. Ah, bueno, no te metas drogas, güey. Porque se te va el pedo, güey. O sea, luego uno está hablando de una cosa y se te olvida todo lo demás. Bueno, pues este... Ya me aburriste, güey. Ahí te ves a... Ya, a la verga. No quieres dormir, no quiero para que me la diosmosita, güey. No quieres dormir, no quiero dormir, no quiero dormir. No quieres dormir, no quiero dormir. No, no, no. No, no, no. No, no, no.